De los corridos inéditos, compa Jesús Y puro nuevo armamento, compadre Andamos en pechera Los torres asegurados Los radios bien activados Que hacemos pinta de guay Varios traccioneros de mi lista Los borré Limpié en la zona el pobre El jefe moriré La vida da mucha vuelta Lo tengo bien comprobado Me harté de la pobreza Eso quedó en el pasado Me metí en el ruedo Pa' sacar para comer No me arrepiento Todo fue pa' proceder No me la paso muy mal Con las niñas en Tijuana Nunca ando de confiado Siempre trucha con la rata Nadie me conoce por el rostro que me cargo Con mi troca bien linda Siempre andamos patrullando Si me quieren agarrar Seguimos que será balazos El equipo va a accionar No ocupo manchar mis manos Con cuernos de chivos Con chalecos Y los cascos Así siempre navegamos Si muero será peleando Nada de esto es regalado Aquí impuesto Aquí impuesto es ganado La misión siempre cumpliendo Para llegar al arrenado La que ya no duerme Me quiere mirar Perder Ya se la pelaron Aquí nadie me vence Si hay tiempo pa' relajar No pongo bien marihuana No trucho por los antros Pa' la banda por un lado Bien flacoso el morro De la cabeza a los pies Rodeado de damas Tenemos pa' escoger No me la paso muy mal Con las niñas en Tijuana Nunca ando de confiar Siempre trucha con la rata Nadie me conoce por el rostro Que me cargo con mi troca bien linda Siempre andamos patrullando Si me quieren agarrar No tiene que ser a balazos Si el equipo va a accionar No pongo manchar mis manos Con cuernos de chivos Con chalecos Y los cascos Así siempre navegamos Si el héroe será peleando Échale compagante Puro nuevo armamento compadre Música 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 CC por Antarctica Films Argentina